¿Cómo se desarrolla un peritaje judicial desde el momento que te designan perito al momento que entregas el informe? Quédate que arrancamos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre y como sabes, soy perito judicial. En este vídeo te voy a informar y te voy a decir cómo se desarrolla todo un informe pericial desde el primer momento hasta el final. Primero de todo, ¿qué es un peritaje judicial? Un peritaje judicial es el que te encargan y te designan como perito judicial dentro de un procedimiento judicial. Cualquier tipo de procedimiento que puedas necesitar, un peritaje, un perito, cualquiera de las partes o el juez pueden designar, pueden solicitar la figura de un perito judicial, que en ese caso ya no actuará como perito de parte y sí como perito de oficio, perito de judicial. Perito que designa el propio tribunal y que, de una manera imparcial, tiene que elaborar y ofrecer una conclusión en relación al objeto de la pericia. ¿Cómo se cita a un perito judicial? ¿Cómo se le designa? Repito, una de las partes o el propio juez son los que solicitan un peritaje judicial y avisan por turno al perito, por turno, a principio de cada año se establece o se hace un sorteo, a través de ese sorteo sale una letra y a partir de esa letra se sigue un orden alfabético en relación a la especialidad que ha sido designado el perito y en relación a su apellido. Es decir, yo como perito inmobiliario estoy en el listado de peritos tasadores inmobiliarios y si por ejemplo aparece la R, cuando hayan aparecido o hayan designado a todos los peritos con apellido R, por ejemplo Rodríguez, cuando empiecen por la S que soy sastre, me tocará a mí. Bien el juzgado te envía un mail, bien te llaman por teléfono o bien te envían una notificación a casa. Por esas tres vías es por la cual te solicitan y te encargan el informe pericial, te designan como perito y a ti te llega esa designación a través de esas tres vías. Una vez has sido designado perito judicial, ojo aquí porque vienen los tiempos. Tienes dos días, repito, dos días para aceptar el cargo o no o renunciar a él. En base al objeto de la pericia, en base a la documentación que te aporte el juzgado y en base a tu experiencia, tú sabrás si estás capacitado o no para llevar a cabo esa pericia. En caso de que aceptes esa pericia, necesitas dos días para aceptarla. Si te está gustando este vídeo sobre lo que digo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te agradecería que le des like a este vídeo, que te suscribas al canal y aún así, si tienes dudas o consideras que puedo ayudarte para la elaboración de un informe pericial de tasación o un peritaje, puedes contactar conmigo bien a través de la caja de comentarios de justo aquí abajo o bien a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com Te espero. A partir de esos dos días, tienes tres días más para solicitar la provisión de fondos. Es decir, en total tienes del momento que te designan como perito al momento que estás designado oficialmente como perito de esa causa en ese procedimiento, pasan cinco días máximo. Una vez solicitada la provisión de fondos, hay que esperar a que se deposite el dinero de la provisión de fondos y una vez depositado, te vuelven a llamar de juzgado y te dicen, perito, ya puede empezar con la pericia. A partir de ese momento es cuando solicitas toda la información necesaria y de la que dispone el juzgado para tú poder empezar a elaborar el informe. Te pones en contacto con la parte, con las partes que forman parte del procedimiento, por si tienes que hacer visita a un inmueble, a un vehículo, a una embarcación, ¿vale? Te pones en contacto con ellos, ellos te facilitan, la parte te facilita el contacto del cliente final para que acuerdes un día y hora para realizar la visita necesaria para llevar a cabo el informe pericial. Una vez hecha la visita, te pones a elaborar el informe, te dedicas a la elaboración del mismo y una vez elaborado el informe, se entrega en sede judicial, se entrega bien en papel o bien en formato pdf, el informe pericial y ahí el propio funcionario y el propio letrado de administración de justicia son los que autorizan y los que te hacen entrega del mandamiento de pago para ir a cobrar tus honorarios. Ojo ahí porque la labor del perito como perito judicial no termina ahí, entregando el informe. A veces sí, hay procedimientos que sí y hay procedimientos que no. En procedimientos de ejecución, lo que se llaman ETJ, procedimientos de ejecución, son procedimientos en los que el juez ya ha habido juicio, ya ha habido vista, ya ha habido sentencia y el juez solicita la valoración de los bienes para llevarlos a subasta. En ese caso, la labor del perito termina ahí, a la hora cuando entrega el informe pericial. Pero si es un procedimiento donde va a haber un juicio, ya sea verbal, sea ordinario, quizás o seguramente con muchas posibilidades, te van a solicitar, te van a requerir para la ratificación del informe en sede judicial. Es ahí donde el perito va a tener que explicar ante las partes y ante el juez la elaboración del informe, el por qué de ese informe, el por qué de esas conclusiones y defender o poder explicar ante las partes todas las dudas que presenten cada una de ellas en cuanto al objeto de la pericia. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo de siempre. Si tienes alguna duda al respecto, hámela llegar aquí a la caja de comentarios o si consideras que puedo ayudarte y puedo elaborar un informe pericial judicial y necesitas contactar conmigo, hazlo a través de mi página web www.gabinete-sastrevidal.com